Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los motivos que tuvo una mujer del municipio de la Unión Norte del Valle para acabar con su vida. Ella además prestaba sus servicios como presentadora del canal CNC de ese municipio. Desde CNC Tuluá y Teluro Producciones enviamos nuestra voz de condolencia a la familia de la joven y a nuestros colegas del canal CNC en la Unión. Lissette Marjuri Bonilla era una agraciada joven quien perdió la vida al parecer ingiriendo una gran cantidad de pastillas. Pese a que fue llevada con signos vitales a un centro asistencial en la Unión, los médicos no pudieron salvarle la vida. La joven colaboraba ocasionalmente con el canal local de televisión CNC del municipio de la Unión. Era madre de dos niños. La noticia causó consternación entre los directivos del canal. El cuerpo de la joven presentadora fue llevado a Medicina Legal en Roldanillo. CNC Noticias envía su voz de condolencia a sus familiares y colegas en CNC de la Unión. Consternados y tristes nos encontramos todos los integrantes del canal CNC del haber sabido que en el día de ayer nuestra compañera Lissmar, como cariñosamente la llamábamos, se haya quitado la vida por una absurda decisión. Bueno, conocemos de ella o conocíamos de ella ser una mujer empresaria, buena mamá, buena esposa, buena compañera de trabajo, luchadora, inteligente. No entendemos por qué toma esta decisión tan absurda en el día de ayer. Supimos que la ingresaron a las 9 y 20 de la mañana al hospital Gonzalo Contreras y que a eso de la una de la tarde parece que en el hospital no le prestaron mayores servicios y ella desafortunadamente fallece. Nosotros como canal CNC nos encontramos muy tristes porque jamás veíamos una actitud en ella como depresiva, sino que por lo contrario era una mujer muy positiva y muy colaboradora, muy buena compañera. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Lissmar y por supuesto que nos unimos a todas las voces de condolencia y pesar para su familia. Deja a dos niños, una niña de 8 o 9 años y un niño de 9 y 10 años que también eran hermosos, bien educaditos. Y vuelvo y repito, estamos consternados de esta noticia de que nos deja sin palabras del por qué tomó esta terrible decisión.